Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No lo sé, si la ríe en el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amores escondidos Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de ama mineral, un espacio de luz que solo eras tú Ay, amor, churururú, chururú, chururú, hay amor Churururú, chururú, chururú, hay amor Churururú, chururú, chururú, chururú Te regalo mis manos, mis parpados caídos El beso más profundo, el que se ha oído y nunca he vivido Te regalo un otoño, entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de ama mineral, un espacio de luz que solo te hagas tú Ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi soledad, un nuevo desnudo